hola hoy os voy a explicar cómo coloreo yo el unicornio le habéis dado un montón de amor a mi unicornio en instagram y para agradeceros lo pues os voy a enseñar los rotuladores que yo utilizo para para colorearlo vale como sabéis si me seguí un poquito yo uso los detalles y luego tengo también otros rotuladores que son de esta marca que los compré por aliexpress color marker sta en tonos color piel vale eso es lo que yo tengo de momento ya que os explico cómo los pinto también me habéis preguntado algunas veces que no entendéis cómo funciona un sellito porque tengo gente en mi perfil que no hace scrap entonces yo compro los sellitos y vienen en este paquete vale tú lo abres los saca y viene en dos hace rato que por cierto yo le pongo aquí fiso que se lo vi en los sellitos de la unfan y siempre se lo pongo para no perder el acetato este cogemos nuestro sellito vale una base de metacrilato que las hay de mucha de muchos tamaños ponemos el sellito que es adhesivo y ahora cogemos tinta mojamos el sellito y lo estampamos ya hemos terminado con el sellito se recomienda limpiarlo yo lo limpio con toallitas me aseguro de que sean sin alcohol para que no dañe el sello voy a guardar mi sellito para no perderlo que la scrap room se pierde todo vale y yo empiezo por el pelo el pelo se lo hago color arco iris con mi mente color arco iris vaya el rojo de taller número a ver 31 31 vale y le hago una rayita por aquí una rayita por aquí hay como salga vale rayita 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 y más rayita amarillo de taller tono 47 verde que te quiero verde este que me encanta así como pistacho el número 5 de tiger azul de tiger número 11 y por último mi pelo arco iris morado de tiger 57 que si os digo la verdad pintado poquísimo en el descanso aunque sería este vale el pelito ya está pintado en los tres y ahora le voy a pintar el cuerno el cuerno se lo pinto yo con el mismo amarillo que le hemos hecho el arco iris vamos a ir a por las alitas las alitas las alitas las pinto con este color vale alitas listas vamos a hacer ahora lo que es la zona de la carita voy a usar este que os he dicho antes que es el tono 25 y voy a hacer exactamente igual que con las alitas primero el pinto la zona que quiero más oscura así cada vez que le doy una capa más no abarco tanto a ver ahora lo voy a explicar aparte os explico si yo he pintado lo que es la cara esta vale yo pinto así la siguiente capa la pinto pero no llego hasta aquí y la siguiente la pinta solo la puntita como que en tres alturas vale para que ahora es cuando hay que pintar con más cuidadito así es como que la pintura o sea la tinta me da a mí la sensación de que se difumina mejor y no quedan cortes entremedios vale vamos por los mofletes 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 los mofletes yo lo hago con de los tonos de los tonos piel el 28 vale hoy se me ha olvidado la panza ahora con el mismo de la cara vale y de la misma manera voy a usar el más clarito de taller sería él es que se me ha borrado 21 qué hago pues le doy por debajo de la carita por debajito de la carita por aquí debajo por un ladito de la cara aquí a las patitas con el mismo de los mofletes la orejita ahí va listo yo ya lo que haría sería darle los brillitos blancos que se lo doy con el posca blanco de punta fina por aquí en la pupila y a la carita pues así quedan los unicornios vale ahí los rotos que he utilizado y os voy a poner los bloques que son cada uno vamos a ver este es el bloc de canso que sería este unicornio este es el bloc de tiger de acuarela que serían estos de aquí y este es el bloc de sakura que sería este este es como más suave la verdad que me ha encantado lo he probado hoy con vosotras el de taller es más gordito y como más rugoso porque es de acuarela y entonces gordito gordito y el de canso de toda la vida que es finito y bastante bien va muy bien así que ya lo que os gusta a vosotras espero que os haya gustado y muchas gracias hasta luego nada